¡Hey! Muy buenas desde la oficina. Hoy vamos con un vídeo que me estáis pidiendo muchísimo estos días y es que sois muchos los que habéis llegado nuevos al canal y os estáis iniciando en el mundo de la bicicleta o bien sois muchos los que con vuestra pareja queréis empezar a hacer bicicleta y os encontráis con que no queréis gastar demasiado porque no sabéis si esto de la bicicleta os va a acabar gustando o realmente va a ser algo temporal y luego vais a tener vuestra bicicleta aparcada. Así que hoy vamos a ver las 10 mejores bicicletas que podemos encontrar actualmente por menos de 500 euros. Un presupuesto que a pesar de no ser lo más bajo nos permite tener una bicicleta con unas buenas características y una bicicleta la cual si nos gusta el ciclismo no se nos va a quedar justa a la tercera salida. ¡Vamos con esas bicis! La primera de estas bicicletas es la Trek Marlin 5 una bicicleta que tiene como principal característica un cuadro ¡Chapó! Un cuadro con una muy buena construcción y no solo eso sino que todos los cables tanto de cambio como los de freno trasero van metidos por dentro del cuadro. Una bicicleta que es de 29 pulgadas a pesar de que sus dos tallas más pequeñas XS y S son 27,5 y que podemos encontrar en tres colores diferentes. Esta bicicleta peca un poquito en su transmisión una transmisión de 21 velocidades con tres platos delante y siete piñones en la parte trasera y una horquilla que no tiene la opción de bloquear. Pero nos encontramos ante una bicicleta de 449 euros como os digo con una muy buena construcción de nuestra base principal del cual Vamos con otra de las habituales en los tops relación calidad-precio y se trata de la Rockrider con su modelo ST540. Es la única bicicleta de todo este top que se realiza única y exclusivamente en 27,5 y para mí esa sería la parte negativa de esta bicicleta. Una bicicleta que encontramos en tres colores y cuya transmisión va a ser la mejor de todas las que vamos a ver con una transmisión de doble plato y nueve piñones en la parte trasera. Se trata por tanto de la transmisión más actual y de gama más alta que vamos a ver en todo el top. En este caso además la horquilla sí que trae bloqueo en la parte de la botella para poder bloquear a completo nuestra horquilla. Es una de las pocas bicicletas además que vamos a encontrar con todo el cableado totalmente externo algo que va a facilitar la entrada de barro y polvo en nuestros cables y que nuestros cambios puedan fallar más rápidamente. Nos vamos ahora al límite de los 500 euros nos vamos a 499 euros donde nos encontramos con la Megamo Natural 50 y es que Megamo tiene una gama muy amplia de bicicletas en estos precios y considero muy interesante entrar en este top. En este caso volvemos a las ruedas de 29 y con una bicicleta que podemos encontrar en dos colores distintos. Esta bicicleta monta una transmisión de 24 velocidades con 8 piñones en la parte trasera y triple plato en la parte delantera. Los cables de los cambios van por dentro de nuestro cuadro aunque en este caso el del freno va por fuera y además nos encontramos con que la horquilla sí que tiene bloqueo. Seguimos con otra de las marcas de aquí y seguimos en este caso con la Orbea MX50 Una bicicleta con un precio de 459 euros y que encontramos en rueda de 27,5 y rueda de 29 habitualmente 27,5 para los tamaños más pequeños y 29 a partir de la talla mediana. Esta bicicleta, ojo, la encontramos en cuatro colores distintos y es una bicicleta la cual monta una transmisión de doble plato aunque sin embargo con solo 7 piñones en la parte trasera. En este cuadro también nos encontramos una buena construcción del mismo un cableado también interno aunque esta vez la horquilla no nos permite bloquear. Vamos con una de las marcas que habitualmente no entra en estos tops y que personalmente no sabía si incluir en este o no sin embargo es una marca que os suele gustar mucho y que he considerado que por construcción y calidad del cuadro merece estar en el top aunque los componentes sean un poco inferiores a los del resto de bicicletas y se trata de la Specialized Rockhopper 29 una bicicleta que se va al límite de precio a los 499 euros que encontramos en 29 pulgadas y con la opción de cuatro colores disponibles. Una bicicleta en este caso con 24 velocidades gracias a su triple plato y ocho piñones en la parte trasera y que en este caso cuenta con dos contras muy importantes. El primero de ellos es su horquilla una horquilla que no es bloqueable y que nos encontramos en ese límite de precio por lo que sí que considero que debería de llevar al menos bloqueo. El segundo de sus contras y para mí el más importante es que es la única bicicleta de todo este top que no incluye frenos de disco hidráulicos. Tenemos unos frenos de disco mecánicos que si bien nos van a servir para darle un uso correcto a nuestra bicicleta el momento en el que necesitemos un poco más de frenada necesitaremos hacer una inversión para mejorar los frenos y equilibrarla al del resto de gamas. Vamos con una más y en este caso con la Cube A&M Pro de 29 y es que ya sabéis que son habituales las marcas alemanas en este tipo de vídeos aunque sin embargo esta vez no nos vamos a encontrar con muchas más. Nos encontramos ante una bicicleta 29 pulgadas y 27,5 las tres tallas más pequeñas que tenemos en dos colores y con un precio de 480 euros. Esta vez nos encontramos ante una transmisión de 24 velocidades con su triple plato y 8 piñones con un cuadro con cableado interno para los cambios y que una vez más no trae bloqueo en su horquilla. La Scott Aspect 960 es otra de las que tiene que estar en este vídeo gracias a ser una marca bastante reconocida y que a muchos de vosotros os gusta. Una bicicleta que encontramos de nuevo en 29 pulgadas y que encontramos en dos opciones de colores diferentes. De nuevo nos acercamos a ese límite de 499 euros y con los cables de los cambios también por dentro del cuadro. Una bicicleta que una vez más tampoco tiene bloqueo en la horquilla. Si nos volvemos a una de las de aquí nos encontramos con la BH Spike 2.0. Una bicicleta que rosa una vez más ese larguero, esos 499 euros que encontramos con rueda de 29 pulgadas y que además nos da la opción de tres colores distintos. En este caso la transmisión vuelve a ser de doble plato una transmisión dos platos delante y con 8 piñones en la parte trasera. En la parte del cuadro nos encontramos con un cuadro que de nuevo nos ofrece cableado externo tanto del freno trasero como de los cambios y esto va a hacer que una vez más nuestros cambios se vean más expuestos a posibles desajustes debido a la entrada de polvo y barro en estos cables y fundas. Por lo que respecta a la horquilla de esta bici sí que tiene la opción de bloquear desde la propia botella. Si nos vamos a otra de las alemanas nos encontramos con la Ghost Kato 2.9 de aluminio. Una bicicleta con un precio de 499 euros y que como no nos encontramos en rueda de 29 pulgadas. Una bicicleta que me ha parecido interesante por ser un poquito diferente aunque sin embargo no acaba de ser del todo top en ninguno de sus sentidos. Y es que encontramos un cuadro con el cableado externo tanto de freno trasero como de cambios. Nos encontramos con solamente dos opciones diferentes de color con una horquilla que en este caso tampoco es bloqueable y además una transmisión de 24 velocidades con sus 8 piñones detrás y triple plato delante. Por último y me vais a permitir pasarme un poquito por solamente 5 euritos nos encontramos con la Colware Ascent 294. Una bicicleta con un PVP de 505 euros y que he considerado interesante debido a que también trae una transmisión de doble plato. En este caso dos platos con 8 piñones en la parte trasera a pesar de que el resto de componentes no es tampoco demasiado top. Nos encontramos con una horquilla que no tiene bloqueo y con un cuadro cuyo cableado es externo además de encontrarlo solamente en dos colores. Y estas son las que he considerado las 10 mejores bicicletas por menos de 500 euros. Ya sabéis que en estos vídeos no os traigo las bicicletas ordenadas ni de mejor a peor ni por precio ni nada simplemente os traigo X bicicletas que considero interesantes y donde tendréis vosotros que valorar qué es lo que buscáis si buscáis un cuadro de buena calidad como puede ser el de una Trek Marlin por ejemplo si buscáis una buena transmisión como pueda ser el de la Rockrider o si sin embargo lo que buscáis es una bicicleta que sea más o menos completita en diferentes aspectos como puedan ser la verdad es que casi todas las de este vídeo. Hacedme saber abajo cuál es la bicicleta que creéis que falta en el top o de las que habéis visto cuál consideráis que es la mejor en general cuál es para vosotros la mejor a ver si coincidimos. Como siempre muchas gracias por verme, nos vemos muy pronto.